¡Ay, mi madre! ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¿Estáis viendo esta sala? ¿Todos, gente? ¿Cómo estamos? ¡Uy! Me voy a enfrentar a una de las pruebas más difíciles, a una de las raids más complicadas. ¿Cómo? ¡Mamana! Pues vamos a escoger una de las brutales, ¿no? ¡Asalto! ¿Normal? No. ¿Peligroso? No. ¡Brutal! ¡Sí! ¿Vale? Vamos a enfrentarnos, vamos a ver cuál nos gusta más visualmente. Y le damos, ¿vale? Eso también está bien. Vamos a ver con esta que tiene así como una especie de, no sé, me ha llamado la atención. ¡Cuidado! Esta avanzada de campeón. Aunque tenemos esta aquí, que nos da mil a todos, creo que estas son como más complicadas. Pero también nos dan... más ufalala. Vamos a por esta, venga. Que nos da mil a todos. Y creo que son incluso más complicadas que otras, ¿eh? Venga, ya estamos aquí. Vamos con el samurái. No va el Magdien, ahora voy. ¡Uh! ¡Qué bonito está todo, ¿eh? ¿Esto puede destruirlo? No. ¡Hostia! Vale, empezamos bien. Con un bicho ya ahí nada más a empezar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay, mi madre! ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¿Estáis viendo esta sala? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que no sé ni cómo abordarla! ¡Mi madre! ¡Ahí ya tengo los disparos de nuevo! ¡Sí! ¡Salvajada! Es que la que avanzó ¡Me dispara todo! Vale. Vale. Eso me lo he quitado ya. No tengo ahora, eh... a melee. A distancia. ¡Uy, vale! A ver, esto es imposible. ¿Pero qué fumada es esta? Gente, ¿qué fumada es esta? ¡Hostia! ¡Que tiene armadura, pa' colmo! Vale. Igual esto... Debería de saltármelo todo e irme para allá, eh. Es que esto es muy... O sea, esto es una fumada, eh. No sé cómo afrontar esta mierda. ¡Ay, mi madre! Chicos, de verdad, esto es una fumada, eh. O sea, esto... Yo nunca vi una cosa así. Voy a intentar entrar... Eh... Para un lado, destruirlo todo... Y volver y así. Coño, ¿y este? ¡Uy! Vale, si, doy algo ya. Vale. Ok. Ya no hay fuego, al menos. Aquí miran, a ver si hay algo. No, no puedo. Claro, a ver. Voy a analizar desde aquí. Vale, me tengo que meter aquí. Y me meto ahí. Es que ni el bicho puede pasar por ahí porque hay 20.000 trampas. O sea, le cuesta una barbaridad pasar. A ver, hago una secuencia en la que yo pueda llegar. Llego ahí. Ahí está, aquí. Ahí está, aquí. ¡Ay, Dios mío! Casi, eh. Ahí está, aquí. Tengo que meter. ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ahora! 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 Vale. Disparo, ir mirando, vale, menos, uy, no se que no esta, vale, activado. Vale, 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 vale. Bien. 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 Tengo los disparos otra vez. Vale. Yo si me asomo... Lo mejor es que no lo he matado. Vale. Vale. ¿El otro disparo donde esta? ¡No! No te creo Vale Madre mía Vale, gente Despacito Solo tengo Ay, que tengo dos disparos, vale Y ya veremos luego lo que hay a la vuelta, ¿no? No desestima, ¿eh? Y que abro ahora a la vuelta Y ahora hay que volver Podría volver igual que vine, ¿no? Corriendo por ahí ¿Por qué sigue vivo ese tipo? ¿Dónde está ese cadáver, no? ¡Vamos! ¡Madre mía! Esto es una fumada No sé el tiempo que llevo, pero... ¡Wow! Y es muy gratificante haberlo conseguido ¡Uf! Y... ¡Vamos! ¡Putísimos locos, gente! Mira que lo intenté por las dos vías Incluso que llegué a avanzar hasta la mitad No se lo ganan nada Si hay intenta... Ah, pero es que nada Es que... ¡Madre de Dios! ¡Bua! A pensarse el continuar o no, ¿eh? Desde luego, lo más bestia Y esto te sirve luego para tú aprender Y tú idear luego tus propias trampas ¿No? Tus propias construcciones En base a tus experiencias, ¿no? ¡Uf! Espero que os haya gustado y entretenido Dejadme vosotros También las pruebas, ¿no? Muestras o comentarios O algo de lo más bestia que hayáis encontrado Que podría incluso hacer reacciones, ¿no? A lo más complicado que hayáis encontrado la... La... Comunidad Y... Y bueno, también podría ser una forma nueva De hacer vídeos De yo intentar sacar las vuestras Vosotros las mías Así que, bueno Vemos buena interacción, ¿no? En este tipo de juegos Dejadme en los comentarios lo que opináis Yo estoy en directo de... Como Cienfuegos On en Twitch De domingo a jueves De 7 de la tarde a 12 de la noche Nos vemos y recordad Mi nombre es Cienfuegos Los sitios de estos socios son Yo, StiOnline ¡Nos vemos!